La crisis en Occidente y más específicamente en Europa del gas está dividiendo demasiado a la propia Unión Europea y es que dos países miembros que se supone son aliados entre ellos ahora se han dividido en dos bloques con una nueva tensión que se da en un enfrentamiento por el gas esto mientras en las intenciones Estados Unidos, Rusia y otros países están digamos por así decirlo tranquilos ante este panorama de hecho hemos hablado de cómo Rusia al menos está garantizando la tranquilidad de Alemania ante esta tensa situación antes de empezar los invitamos a que nos sigan en nuestra red de Facebook donde vamos a empezar también a subir videos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual ahora sí comencemos Tras la crisis diplomática que Ucrania y Hungría protagonizaron en el 2018 y que derivó en la expulsión recíproca de cónsules ahora los dos países europeos chocan nuevamente por el gas todo ocurre después de que Hungría suscribiera un contrato con Gazprom el gigante ruso del gas para recibir unos 4.500 millones de metros cúbicos anuales del combustible durante 15 años con los precios del combustible literalmente por las nubes y con los depósitos europeos semillenos a pocas semanas de que empiece el invierno con este acuerdo Hungría se garantiza desde el 1 de octubre el suministro seguro del hidrocarburo esquivando una eventual crisis energética que azotaría Europa la maniobra irritó a Ucrania y es que el país diversificó las vías para abastecerse de gas si antes recibía el combustible ruso por Ucrania y Austria desde el próximo mes el gas llegará por Serbia que está conectada a la tubería Turkestream el gasoducto que lleva el hidrocarburo de Rusia a Turquía por el fondo del Mar Negro evitando el tránsito por la inestable Ucrania Ucrania reaccionó ácidamente a la firma del contrato arremetiendo contra el gobierno húngaro que lidera el primer ministro Viktor Orban a quien acusó de complacer al Kremlin el país respondió a través de su ministro de exteriores y comercio Peter Sijarto calificando esas declaraciones ucranianas de injerencia en sus asuntos internos para Hungría el tema de la energía es un asunto económico y de seguridad nacional y no una cuestión política no se puede calentar los hogares con declaraciones políticas con gas y terminó diciendo el funcionario este 28 de septiembre el gobierno de Orban citó a la embajadora ucraniana Lyubov Nepov para entregarle una nota de protestas por el intento de Kiev de vulnerar la soberanía húngara los ucranianos respondieron convocando al jefe de la misión diplomática isban y yarto para hacerle llegar su posición andrei solotarev director del centro de análisis ucraniano tercer sector advirtió que las relaciones con Hungría podrían deteriorarse la situación repercutirá en los aliados y en los lazos entre ambas naciones Kiev podría tener problemas en lo referente a la integración europea y a la OTAN no descarto represalias de Hungría teniendo en cuenta la línea dura que el liderazgo de ese país trata de mostrar en relación con Ucrania terminó señalando ante la posición dura de los húngaros el gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reculó pidiendo a Budapest que no se deje llevar por las emociones no negamos el derecho de Ucrania a cerrar contratos con Gazprom pero podría haber suscrito un acuerdo no menos ventajoso que implique el tránsito por Ucrania dijo el ministro de exteriores ucraniano Dmitry Kuleva citado por la agencia Unian en tono conciliador el canciller llamó a Budapest a la calma los húngaros con mucha frecuencia dicen cosas de Ucrania que no nos gustan pero no reaccionamos con tanto ímpetu terminó añadiendo desde el parlamento ucraniano atribuyeron la disputa con Ucrania a la incapacidad del equipo del presidente Zelensky el grave conflicto con Ucrania es señal de la completa falta de profesionalismo del equipo de Zelensky el gas puede llegar a Hungría eludiendo a Ucrania en el gasoducto Turkestream que ya está construido el gobierno ucraniano debería reclamarle a su gran amigo Erdogan no tenemos ningún derecho de indicarle a Hungría con quien firmar los contratos indicó el diputado opositor Oleg Voloshin en su cuenta de Facebook pero esta situación no es nueva el primero de enero del 2006 en pleno invierno Ucrania dejó sin gas ruso Europa en una pugna con Gazprom poniendo en vilo a todo el continente al parecer Hungría aprendió la lección y zanjó el nuevo contrato diversificando las rutas del suministro las compañías rusas también han impulsado tras vías de abastecimiento a sus clientes europeos buscando disminuir la dependencia de Ucrania en el 2011 terminó la construcción del gasoducto Nord Stream que conecta a Rusia y Alemania por el fondo del mar báltico y comenzó a enviar gas por esta estructura en enero del 2020 empezó a operar la tubería Turkestream que une a Rusia y Turquía por el mar negro la tubería abastece a los países del sur y del sureste de Europa a principios del mes pasado concluyó la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que prácticamente repite el trazo del Nord Stream el inicio de las operaciones está pendiente ahora en las autoridades de Alemania y de los burócratas de la Comisión Europea evidentemente ante este panorama se empieza a hablar y lo hemos comentado en videos anteriores con respecto a la postura de Rusia con el tema del gas y es que incluso para algunos miembros esta es una acción política rusa sin embargo el Kremlin asegura que Rusia cumple lo acordado respecto a los suministros de gas el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov al comentar la suspensión del suministro de gas natural a Hungría a través de Ucrania declaró que Rusia cumple con todos los compromisos previstos por los contratos vigentes el 27 de septiembre Hungría y el grupo energético ruso Gazprom firmaron contratos por los que se suministrarán a la empresa húngara MVM Energy 4.500 millones de metros cúbicos anuales de gas durante 15 años de ese total se suministrarán 3.500 millones de metros cúbicos a través de Serbia por el gasoducto Turkestream y 1.000 millones de metros cúbicos a través de Austria la Federación de Rusia sigue cumpliendo todos sus compromisos previstos por los contratos vigentes dijo Peskov cuando se le preguntó si los suministros a Hungría podrían vulnerar los acuerdos con los que Ucrania sigue siendo un país de tránsito importante por el gas ruso el portavoz del Kremlin subrayó que las quejas y reclamaciones contra Rusia siempre existían y existirán y que en gran parte son reclamaciones politizadas pero lo importante es que en Rusia seguiremos fieles a nuestros compromisos terminó agregando el Ministerio de Exteriores de Ucrania declaró este 1 de octubre que está decepcionado con la discepción de Hungría de firmar con la rusa Gazprom un nuevo contrato de suministro de gas eludiendo Ucrania y afirmó que ese acuerdo daña las relaciones húngaro-ucranianas por esta razón Skev quiere recurrir ahora a una comisión europea ante esta situación que opinas tú realmente es como afirma Rusia y se está cumpliendo con todos los acuerdos de suministros de gas y este tema está siendo politizado solamente por Ucrania acaso la relación entre Ucrania y Hungría terminará pasando factura a las intenciones de la Unión Europea y también de la OTAN déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima